Oye muñeca, solo quiero que lo sepas, edad, que eso de traicionarme con mi amigo ya no va Quiero que sepas, que duele más una mentira que la verdad, el MC Reyes Se terminó, esa relación que llevamos muy felices tú y yo, no, no Se terminó, esa confianza de mi amigo que sin saber le di yo, no Se terminó la relación, la confianza de un amigo que ahora estoy pagando mal, la traición está conmigo Solo quiero que pienses todo lo que me hiciste y espero lo pagues mal, mi corazón destruiste Dime dónde está el amor que tú siempre me dijiste, si en las buenas, si en las malas, solo tú a mí me mentiste Tú no tienes corazón, con mi amigo te metiste, les deseo lo mejor, espero que sean felices Se terminó, esa relación que llevamos muy felices tú y yo, no, no Se terminó, esa confianza de mi amigo que sin saber le di yo, no Ahora vienen a decirme que quieren que los perdonen, la verdad lo reconozco, son dos rompecorazones La neta que siento feo y la traición está conmigo, la neta me arrepiento de haberlos conocido Mi alma es un funeral, quedaron en el olvido, solo fue una relación que jugaras tú conmigo Recordando esos momentos que siempre juntos reímos, te besaba, te abrazaba y en las buenas te cantaba Y si eran cosas malas, en las malas te ayudaba, siempre los dos caminando varias vueltas por la plaza Y por culpa de un amigo tú a mi vida desechabas, si ahora yo me arrepiento de la confianza que le daba Por culpa de un amigo a mi vida desechabas, si ahora yo me arrepiento de la confianza que le daba A ti y a mi pareja la neta me destrozaban y quiero que lo sepan solo con mi dibujo Se terminó, esa relación que llevamos muy felices tú y yo, no, no Se terminó, esa confianza de mi amigo que sin saber le di yo, no Oye, es el 2017, el MC Reyes, se terminó la confianza Gracias por ver el video